Te dañé y te creí a la mentira Todo el mundo partido en pedazos Pero todo, todo fue una vez muy tirada La verranza me trajo a tus brazos Fallaste y no me sigas si no me gusta No me miro teniendo que me gusta Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir Ese no es amor sincero Y yo vi igual que tú De tenerme con pasión Perdón, no me engañó No me encuentro tan feliz Fallaste y no me sigas si no me gusta Y no te niego que me gusta Pero ya, ya no te quiero Sincero, dos cosas que no debes confundir De tenerme con pasión De tenerme con pasión Sincero No te quiero ¡Quiero silencio! ¡Ensolí a Dios! ¡Ensolí a Dios! ¡Ensolí a Dios! ¡Veis! ¡Oye, Chichita! ¡¿Y te quieres mal?! ¡No te vas! ¡Vayaste! ¡Y no conocías lo que me gusta! Y yo te niego que me gusta, pero ya, ya no te quiero Los dos a ser, no te sorprendí Te serás amor sincero Cuidado Sao Y yo Por los soldados Por los soldados